Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Espero que estén muy bien. Yo soy Nalexnu y te doy la bienvenida a este canal. Hay uno de los eventos. Hay tres eventos. Esta de aquí, que es de Lina. El Jade Donation. Bueno, hay cuatro. Bueno, no. Dos. Tres. Son tres, perdón. Estas tres cosas van como juntas. Esto lo explicaré en otro video, no sé. Bueno, en este video solo voy a mostrar uno de los eventos. ¿Qué es el evento para conseguir? O esta... O este... Dígase skin, pero es en el juego. Dentro del juego se llama shapeshifting, algo así. Shapeshifting. Este es el shapeshifting, banana princess. Hay dos que pueden escoger. Cuando le dan el change item. Está el banana princess, que es el que yo tengo puesto. Y el shapeshifting, blue look y slime. Es como un slime pequeño azul. Sí, estaba revisando. Es esta de aquí. Perdón. Está como de slime azul. Así se ve el shape. El segundo que aparece aquí. Lo que deben hacer es ir a bearscape. Voy a usar una... Una alita. Pero ustedes pueden llegar como gusten. Si caminando o no sé. Es en bearscape. En teddy amusement. En spawn point. Spawn point. Y subimos por este portal. Y luego... Vamos por aquí. Subimos. Y aquí está el NPC. Que se llama... Designer... 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 Player. Está en el 94,64. Y lo que debemos hacer es hablar con ella. Y presionar donde dice... Get a pool card. Y nos va a dar esta... Como carta. Y esa carta debemos entregarla en el liceo. Para avanzar le voy a pegar a uno de estos. Pensé que ya me iba a matar más rápido. Es que no recuerdo si tengo ala. Para llegar rápido acá. Pero si tienen unas alitas para volver. Pues vuelven con alitas. Una vez que estén aquí. Hablan con esta NPC que se llama... The Nector. Y le dan a... Give her a pool card. Y te van a dar unos. Uno solo de estos. Pero estos pergaminos que te entrega el NPC. Que puedes entregar una carta diaria. Diaria, perdón. Con cada personaje que tengas. Entonces cuando ya tengas lo que necesitas para... Puedes conseguir o... El shape o estas cosas que... Realmente no les veo utilidad. A lo mejor si son útiles. Pero... Vamos detrás en los shapes. Podría canjear esto. Pero como dice... Que no se puede tradiar. O sea... Puedes tradiar los pergaminos estos. Para completar 5 en alguna cuenta. Pero no puedes tradiarte... Esto. Ejemplo. Pues tendrías que darle 5 a tu otra cuenta. Para que con tu otra cuenta lo intercambies por el... Esto. Si no... Como son unable redrails. Que no son tradiables. Pues lo perderías. No sé si me entendí. A veces no me sé explicar bien. Pero bueno. Es este. Este skin. Y este skin de aquí. Que es un slime azul. Y bueno. En este video solo quiero explicar. Es... Este evento. De TheNator. Ah. Entonces. En el Discord. Puse una imagen. Esperen un segundo. El equipo ganador. Porque... Para... Para ese evento. Hay que escoger como un... Equipo. Hay dos equipos. El equipo azul. O el equipo rojo. Entonces... Eh... El equipo ganador. Va a ganar esta... Este... Shape. Que es como un skin. Una forma de esa. Un shapeship. Pero este de aquí. De Van Cutie. Van Cutie. Entonces... Entonces... Tenemos que ir todos... A la ciudad que se llama Bearscape. Para que seamos más los que... Estemos en Bearscape. Para que... Seamos los ganadores. De este precioso skin. Espero que lo hayan entendido. Y cualquier duda me dejan saber en comentarios. Y si desean que explique como los otros eventos que hay. Me dejan saber. En comentarios.